En Atacames avanzan los trabajos de mantenimiento y mejoramiento vial en la vía Quitito, donde el equipo técnico que conforma la dirección de infraestructura vial, avanza en las labores de imprimación y asfaltado con doble tratamiento. Bienvenidos a la Prefectura Informa. Transportistas como Don Gonzalo Ibarra afirmaron poder ejercer su actividad laboral de una mejor manera, facilitando su vida y reduciendo las pérdidas económicas. Chévere, chévere el trabajo que están haciendo porque nos permite entrar a sacar a los estudiantes y así mismo venirlos a dejar. Que siga trabajando por el bien de toda la ciudadanía. Para Enrique Mera, el cambio positivo y la confianza sí se ven reflejados en la administración de Roberta Zambrano, cumpliendo con lo programado. Muy bien, buen trabajo allá, buen trabajo, sí, porque la vía estaba media maldita, entonces no entraban los carros por acá por motivo de que estaba feo, pero va a haber un mejoramiento. Que siga, que siga adelante, buen trabajo. Otro de los transportistas beneficiados dijo estar viendo el mejoramiento de las vías como un verdadero aporte al fomento productivo de la bella provincia de Esmeraldas. Está bonito porque ya pueden entrar las bucetas, los niños van al colegio y lo que está haciendo la prefecta es una muy buena obra para nosotros los campesinos de acá. Podemos sacar el verde, todo ya no se los daña, estamos muy agradecidos, bien bonito lo que ha hecho. Aquí han venido, han prometido tantas cosas y recién ahorita, más de 30 años recién veo que la prefecta sí se ha preocupado por nosotros. Yo le agradezco mucho y que siga adelante, que nosotros estamos para apoyarla en todo lo que es necesario y no los ha desamparado, porque nosotros que vivimos en el campo sabemos el sacrificio que pasamos para poder sacar el producto a nosotros. Siga adelante así, que así igual vamos a estar con ella siempre hasta que el tiempo lo medite. ¿Y tú qué esperas para seguir las redes sociales de la prefectura de Esmeraldas? Dar like y compartir su contenido para estar bien informado. Hasta la próxima.